Muy conectada por eso. No, es que para hacer eso no te puedes maquillar, tienes que salir a cara lavada, no te puedes poner un vestido porque si no, no te respetan. Tienes que ser lo más masculina posible para que tengas credibilidad. Y por otro lado yo veía todas estas divas que me encantan, divas del vestido con brillo y el labio y el escenario y el peinado y toda la cosa y yo decía, pero es que yo también quiero ser eso. Entonces yo, no, yo tenía que elegir una o la otra. Y entonces me vi todo el tiempo como peleando entre esto, como de, ay bueno, es que ahora tengo ganas de ser teatral, voy a hacer un rato esto, ¿no? Pero después quería regresar a tocar la guitarra y a cantar con rabia y decir lo que tenía que decir siendo adolescente. Es que no, no, una u otra. Y siempre fue así. Y me costó tanto, como que, ay, que me entendieran. Yo creo que a ustedes les pasó lo mismo. Que me fui de Chile. Dije, no, ya me voy, voy a ir a otro lugar. A lo mejor en otro sitio me van a entender. Pero claro, no es que en otro sitio, es que el mundo empezó a cambiar y nosotras empezamos a hacer la diferencia. Entonces yo dije, bueno, se acabó. Y me acuerdo mucho, muchísimo de mi primera presentación en un festival acá en México que se llama El Vive Latino. Toque en la Carpa Intolerante, que es el escenario más pequeño. Y me acuerdo que yo me sentía muy segura. Muy segura de mí como artista. Muy segura de mí como compositora en ese momento. Aunque siempre estoy dudando, ¿eh? Siempre dudo y estoy segura. Siempre estoy así. Pero ese día me sentía segura. Porque ya tenía un camino recorrido de mucha experiencia y de mucho amor dejado en los escenarios. Y no sabía qué ponerme. Abrí mi closet y tenía unos tacones rojos que me había regalado. Me acuerdo que unos fans, que ya eran mis amigos, ya, o sea, muchos de mis fans se vuelven amigos muy cercanos. Unos tacones rojos de charol gigantes. Y yo dije, me voy a poner el tacón de charol. En ese tiempo Vive Latino todavía estaba un poquito cerrado porque era como más ropero, ¿no? Entonces, yo llegué con mi tacón gigante de charol a cantar mis canciones. Y yo dije, yo soy de estos dos mundos. Y soy eso y puedo ser mucho más. Porque a ti no te define una cosa. Tú no eres madre o eres cantante. O eres, a ver, somos mujeres y podemos hacer eso y muchas cosas más. O también podemos no hacer nada. Y también nos podemos quedar en casa si queremos ir cocinar. Y eso no hay ningún problema. Entonces, creo que somos parte de una generación que ha venido a cambiar eso. Y ustedes que están haciendo su música, creo que también compartimos eso. Todas componemos y todas nos sentimos guapas y lindas y tocamos. Y podemos tocar un instrumento y podemos cantar y podemos ser Madonna y podemos ser Betaparra. O sea, ¿sabe por qué no? Es un poco, ya no sé qué era la pregunta, pero eso. Katie Perry dijo el otro día en una entrevista que las mujeres somos mucho más de lo que la gente cree que somos. Y todo lo hacemos sobre tacones. Me acordé porque tacones rojos. Todo eso encima sobre tacones. Oye, y ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar que Francisca y Patty nos contesten rápidamente la pregunta. Porque es una pregunta que mucha gente está haciendo. ¿A qué atribuyen su éxito? Cada una. Si Patty y Francisca me pueden contestar eso. ¿Sí? Dale, Patty. ¿Puedes esperar? Dale, Patty nomás, por favor. A mí se me olvidó que tenía que hablar así como, ¡ay, sí! Yo me pago en un mundo más allá. Dale, perdón. Pues no sé, en mi caso, yo creo, sí creo que la constancia obviamente es la clave. Ser honesto, hablábamos muy al principio de la conversación de que la honestidad era clave, lo decía Lali. Y esa honestidad empieza de cara a una misma, ¿no? Entonces, creo que si realmente esas mujeres que nos están viendo, que en cualquier rubro de arte, que quieren ser managers, que quieren ser directoras, que quieren ser lo que sea, que quieren liderar, que quieren poner su punto de vista ahí afuera, yo les diría que una, sea su punto de vista. Y cuidado con esa gente que viene a venderles el que debería ser su punto de vista. Dos, que se rodeen de la gente adecuada. Y la gente adecuada, una no siempre es la que tiene más resources, ¿no? La que tiene más recursos económicos o de poder. Normalmente, más bien, la persona adecuada o las personas adecuadas son las que creen en ti, las que no te quieren enseñar, las que se emocionan contigo. Y tres, estén abiertas al cambio constante, tanto de ustedes mismas, permítanse, ¿no? Yo me lo he permitido, el cambiar y el decir, ahora quiero ser así, ahora quiero ser, en un momento sí pensé, quiero ser como tal, y de pronto dejé de pensar, quiero ser como tal, y dije, quiero ser yo. Quiero hablar de mi corazón roto, no, ya no quiero hablar de mi corazón roto, ahora quiero hablar de mi mexicanidad, no, y ahora quiero hablar de los feminicidios, ahora quiero hablar. Ha ido cambiando porque yo, así como lo decía Daría hace rato, yo también he ido cambiando. Permítanse ese cambio sin miedo, y si ese cambio les trae también cambios alrededor, no tengan miedo de eso. Yo sé que me preguntaste qué me ha dado a mí el éxito, pero a mí, yo también quiero como dejarle, ¿no?, a la gente, a las mujeres. No, no, está muy bien, está lo que te ha dado el éxito y el consejo, me parece perfecto. Sí, quiéranse, y nada, en mi caso, yo creo que en el de todas, una carrera, no un momento, insisto, en un flashazo, una carrera no es lineal, van a haber picos súper altos, súper bajos, cosas intermedias. Eso no se llama fracaso. Cuando entiendes que eso se llama una carrera, en lo que sea que tú hagas, mujer, también empiezas a sentirte exitosa siempre, porque ahí estás, te mantienes. Como decía el speech de Madonna que puso ayer Lali en sus redes, de repente el mayor éxito es que no se pueden deshacer de nosotras, porque vaya, que en esta industria, en esta industria cuando se trata de mujeres, estás de moda hoy, y lo malo de que estás de moda hoy es que vas a pasar de moda. Entonces ya está alguien, que normalmente es un hombre, esperando para ver a quién pone en ese lugar para que tú te vayas al cementerio, pero si nosotras no lo permitimos y conectamos con la gente, va mucho más allá de eso, lo que podemos lograr y la permanencia de una mujer. Cuento segundos, para complementar lo de Pati, creo que es importante pensar en colectivo, como que ya quedó atrás el tiempo del individualismo, sino que siempre pensar en agarrar a una compañera, a otra compañera, y como vamos, ¿sabes? Tampoco se trata de que te pongas a, como, ok, somos puras mujeres, adiós todos los proyectos de hombres, no, 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 pero tú agarras a una amiga, y eso, como, escúchala, compártela, agarra a alguien más, no sé, pienso, eso, es como. No, Moni, ¿sabés qué? Hay algo, hay un ejercicio, digo, así como nosotras contamos nuestras experiencias y decimos cómo nos sentimos y cómo vamos viviendo esta carrera, que como decía Pati, uno quiere vivir de esto, si hay algo maravilloso de la música es que yo quiero, no sé, el día que no pueda bailar más porque no me den mal las rodillas, igual me quiero sentar y cantar y seguir haciendo mis conciertos, porque la música tiene esa particularidad tan genial. Pero hay algo de lo que nos tenemos que hacer cargo, y esto me lo autodigo todos los días que trabajo en mi proyecto y en lo que quiero hacer, yo me hago responsable de buscar a esas colegas, de pedir, trabajar a mi equipo, pedir todo el tiempo, busquemos tal compositora que me ayude, tal música, que, o sea, una tiene que, porque si no, terminamos en los hashtags, que es esto que decía, no creo que Pati, que es muy real. Siempre he tenido todo también un hashtag y una tiene el poder real de decir, quiero nutrirme del talento de otras mujeres, sacarnos esta mochila de las costumbres, esta mochila de que siempre entramos en un estudio y hay ocho hombres, o seis hombres, o no sé, depende con cuánto estás trabajando, pero siempre son hombres. Por lo menos a mí siempre me había pasado así. Y de un tiempo a esta parte, tomar conciencia de que yo tengo la responsabilidad de darle un lugar, si es que puedo, así como espero que me lo dé otra colega, a una talentosa, a una mujer que me pueda nutrir, que me haga mejor y que me ayude, o viceversa. Es esto que estás diciendo, pero uno tiene que hacerse cargo de eso, y que no quede en decirlo. Eso es una tarea de todos los días nuestra. Y ya, niñas, se nos acabó. Perdón que les digo niñas, pero yo le digo niñas a mis amigas, o sea, que no se me ofenda nadie, que para mí todas son, todas mis niñas siempre son mis niñas. Se nos está acabando el tiempo, pero quiero que Francisca nos dé sus parting words. Sí, no, me asustó terminar, no quería intervenir para terminar, quería que Leila diera el broche de oro, pero solamente quería complementar también, porque tantas cosas han dicho, como decía Mon, en esta confesión de admiración, y creo que lo sentimos, y yo, me encanta más que nos digamos esas cosas, porque creo que es importante decirse las cosas buenas también, porque estamos acostumbrados a veces en la sociedad que dicen las cosas malas. La pregunta del éxito me encanta, de hecho, armé un podcast en Riosa, que bueno, Timo Lamón también hay en Riosa una vez, pero gran parte de mi curiosidad con las colegas es el tema de autoconfianza y seguridad y autoestima y éxito. Porque la pregunta de qué es éxito al final, ¿verdad? ¿Qué atribuye a tu éxito? Y al final siento que cuando estaba escuchándolas a todas, que concuerdo con todas, y me identifico con todas, y me sumo a esa respuesta, como que pensaba qué más puedo complementar, y creo que por una parte está como la cosa artística en sí, yo creo que al final ahora me doy cuenta, porque en un principio me costaba mucho comprometerme con el arte, decir yo soy artista, yo no conocía ningún músico adulto, no conocía ninguno, no sabía lo que era ser un músico como adulto, pensaba que no existía, lo veía en los discos, lo veía en las redes, cuando tuvimos cables, pero en un principio no lo veía nunca, entonces yo decía, eso de ser música es como un periodo de tu vida, después acaba y no entendía, filosóficamente no tenía el lenguaje de entender y reconocer en mí un impulso artístico, y comprometerme con ese impulso y creerle ese impulso, y pensar que me merezco perseguir ese sueño, y me costó mucho a mí internamente en ese trabajo, lo digo porque yo creo que muchas veces cualquier cosa que vale la pena cuesta, y a veces las cosas culturales o musicales, uno ve el éxito nomás, ve el resultado, los tres minutos de la canción, el premio, y nos ve todo el proceso, y de hecho cuando yo conocí a Amón, hace muchos años atrás ya, conversamos de esto y a mí, eso fue una gran apertura para mí, porque como una colega chilena, con falta de referencia de Latinoamérica en general en ese momento, yo decía, qué increíble ver la perseverancia de todos nosotras, el compromiso y la convicción, aunque uno solamente lo publicó ver el resultado, ahora, qué otras cosas siento que aportaron desde el Opera Air, yo creo que el tomar cada experiencia como un aprendizaje, y cada persona como un mentor, y suena muy Lao Tse, así como chulo, cliché hippie, pero lo digo en serio, porque creo que eso me benefició, porque me motivaba mi curiosidad y la pasión, no la idea de algo que tenía que pasar, para bien o para mal, porque creo que tuve muchas decisiones, no erradas, pero no tan beneficiosas por algunas cosas, por falta de decisión, porque más me importaba la acción, el crear algo, el colaborar, nunca me creí tanto misma como no escuchar a alguien, tuve siempre como de qué opinar y cómo participamos, para bien o para mal, pero quiero decir, siempre estoy con la disposición de que voy a aprender, yo ahora siento que estoy empezando de nuevo, cada vez, cada etapa, y es como muy loco igual eso mentalmente, y está pasando, y por último, creo que esto ya, así como calando bien profundo, pensando más allá de las cosas como práctica, yo creo que gran parte de la posibilidad de perseguir esto e insistir y no morir en el intento, o no abandonar, ha sido amor, y cuando digo amor, no digo así como amor, no, digo amor como que uno si tiene una familia, ya sea propia o construida, propia, ¿verdad?, que uno la encuentra fuera de su casa si no ha tenido la oportunidad, en su equipo, en su pareja, en sus amigas, amigues, lo que sea, en su comunidad, en su escena artística, cuando digo amor, digo el ser visto, ser vista, ser escuchada y ser validada, y no digo como que te toquen con la barita mágica y te digan, mira, Francisca, tú eres bendecida por la pluma de Dios para ser artista, no, me refiero a como, tú tienes algo que decir, es bacán, démosle para adelante, está súper bueno, sigamos, y esa validación constante me permitió a mí, a pesar de mucha inseguridad y dificultad y muy baja autoestima, entender que yo tenía algo que decir, y creerle a eso, y escucharlo, y seguir esa hebra, y entonces cuando digo amor, me refiero a esa comunidad o esas instancias que te hacen ser vista y validada, porque al final del día, no hay una sola manera de ser mujer, ni una sola manera de ser exitosa, ¿verdad? y eso es importante desmitificar, no solamente lo que ahora se ha hablado acá del deber ser, de qué tipo de mujer hay que hacer para ser deseada, validada, ser exitosa, no ser exitosa, estar en la casa, estar en la casa, todo es válido, el empoderamiento femenino al final creo que tiene que ver con eso, más que entregar poder, es lo que dice Lamont, ser la llave que abre ese poder y decir, yo tengo la libertad de vivir como yo quiera y ser como yo quiera y ser respetada y validada, y cuidarme, y que me cuide, y tener posibilidad, porque muchas mujeres en el mundo nacen sin siquiera la posibilidad, y eso es una cosa que yo creo que es muy importante, que me encanta ver y escuchar en este panel, y creo que She's the Music también lo hace, lo hacemos en Ríos, lo hacemos todos nosotras y miles de otras comunidades. Bueno, les agradezco un montón, este panel ha sido maravilloso, les agradezco mucho las historias tan personales, las opiniones tan personales, y los consejos que realmente son muy valiosos para la gente que nos está viendo, le quiero dar las gracias a She's the Music, que es una organización que aboga por las mujeres en la música, y no solo por las artistas, sino también por las productoras, por las ingenieras, por los managers, por los que trabajan en las ciras, entonces es una unidad de apoyo para las mujeres a nivel internacional, y quiero darles las gracias muy especiales a Patti Cantú, que es nuestra embajadora de She's the Music en México, y que realmente fue instrumental en invitarlas, en reunirnos acá a las cinco, gracias Patti, gracias Lali, a vos Leila, querida, gracias Leila, gracias Patti, gracias Leila, las quiero, las admiro, chicas, diosas, 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 nada más de verlas y oirlas, gracias chicas, gracias a toda la gente que está ahí, exacto, gracias a toda la gente, saludos, gracias chiquillos, chao, cuídense. Gracias.